Buenas noches Buenas noches aquí en el centro de San Salvador ha empezado a llover como pueden ver todos los días está lloviendo llueven la noche, llueven la tarde a todas horas llueve tormentas tormentas en el centro de San Salvador todos los días con las páginas cortal pueden ver de sucesivamente que toda la gente con los páginas cortan en el hotel de acá de acá aquí estamos en el portal en el portal en el resto de la plaza cerca de la plaza en el portal objectores estaba aquí aquí hay este Se ha quedado acá, se me está solo en el agua. Se ha quedado acá, se me está quedando acá. Se ha quedado acá, se me está quedando acá. Se ha quedado acá, se me está quedando acá. Se ha quedado acá, se me está quedando acá. Se ha quedado acá, se me está quedando acá. Se ha quedado acá, se me está quedando acá. Se ha quedado acá, se me está quedando acá. Se me está quedando acá. Se me está quedando acá, se me está quedando acá. 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 Se me está quedando acá.